Somos becarias, doctorales y postdoctorales, desarrollamos tarea de investigación en tres líneas diferentes en el Departamento de Biología Molecular y en esta oportunidad nos sumamos al ciclo del café científico, organizado por el Centro de Cultura Científica de la Universidad. Es el último ciclo del café que se realiza en este año, vamos a viajar hacia la localidad de Alejandro Roca y el café científico se va a realizar con alumnos del nivel medio, particularmente nuestra actividad va a estar destinada a alumnos de quinto y sexto año del secundario IPA Team número 429. Bueno, la actividad que nos convoca ahora es concientizar, o el objetivo de esta actividad es poder concientizar a los alumnos de nivel medio sobre el consumo de agua potable para consumo humano, ¿no es cierto? Nosotros desarrollaríamos actividades relacionadas a que ellos puedan detectar en aguas tomadas de diferentes muestras, ya sea agua de pozo, agua de tanque, agua de una red doméstica potable, agua mineral, que ellos puedan desarrollar un práctico donde evidencian la carga microbiana y también aplicar métodos sencillos de potabilización para disminuir esa carga microbiana. ¿Y cómo se realiza esa detección? Básicamente lo que vamos a hacer es realizar siembras en agar LV, digamos sólido, ellos van a tener la oportunidad de realizar las siembras, de cultivarlas, de ponerlas a crecer a una temperatura y un tiempo adecuado y bueno, y aplicaríamos después sobre esas muestras de agua unos métodos de potabilización y reactivos que con una coloración específica nos va a permitir decir, bueno, si el método de potabilización fue efectivo o no. Por último, desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia de realizar este tipo de actividades de café científico, con escuelas, en la región? Bueno, nosotros consideramos que este tipo de actividades a nivel experimental o de laboratorio nos permita a nosotros acercar a los secundarios o a los secundarios de la región actividades diarias que realizamos nosotros en el laboratorio y que además puede ser como una fuente de inspiración o podamos ser una fuente de generación de nuevas vocaciones científicas en los estudiantes que luego llegan a nuestra universidad y eligen carreras universitarias. ¡Gracias!